Música Geraldine Bazan rompe el silencio sobre su experiencia con la violencia doméstica Geraldine Bazan y Gretel Valdés realizaron un video especial para sus respectivos canales de video donde respondieron diferentes preguntas hechas por su amigo en común Pablo Portillo siendo el tema de la violencia doméstica el que causó más asombro ya que ambas actrices aceptaron haber atravesado una experiencia así al aclarar que la violencia no solo es física sino también verbal y psicológica Gretel Valdés tomó primero la palabra al sugerir a los espectadores que no lo permitan obviamente no lo permití y por eso me alejé de esa persona al principio no te das cuenta empiezas una relación feliz de la vida y de repente comienzas a ver inicios de agresión verbal hasta que viene el fregadazo y dices no basta y salí corriendo explicó la actriz Gretel Valdés Geraldine por su parte no ofreció detalles y solo reforzó la idea de su amiga desafortunadamente son muchas las historias de las mujeres abusadas lo que te dicen desde cómo te tratan no lo debemos permitir y hay que denunciarlo otros de los cuestionamientos que llamó la atención es que si alguna vez había revisado el teléfono de su pareja a lo que Geraldine lo negó pero porque la persona no lo soltaba o sea Gabriel Soto no soltaba el teléfono celular para nada todo el tiempo enviando mensajes, whatsapps, llamadas y no soltaba el celular por eso Geraldine Bazant no tenía ni la más mínima oportunidad de esculcar pues el celular de Gabriel Soto siempre estaba con él no por falta de ganas sino de poder hacerlo cuando le revisas a alguien es porque algo quieres encontrar mejor te la ahorras comentó la actriz Geraldine Bazant también se les preguntó las cosas buenas y malas que cada una tenía a lo que Geraldine respondió todos tenemos equivocaciones la regamos metemos la pata nos equivocamos pero mientras no seamos unas personas malas de corazón y actúes con dolo para lastimar a alguien más todo es humano y ahí se basa cuando es una amistad duradera estas fueron las declaraciones de las dos actrices pues se confesaron en un video donde se preguntaban cosas y también hablaban temas personales que solamente ellas respondían al parecer Geraldine Bazant también sufrió violencia doméstica en su caso será que Gabriel Soto aparte de sus infidelidades y de las burlas que le hicieron a Geraldine Bazant también molestó o amenazó a Geraldine Bazant o tuvo alguna violencia con ella tanto física o psicológicamente chau Magic Chau 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 ¡Gracias!